Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Ahora que se nos marcha el figura, el gran Pablo Fuente, a un país próspero y muy lejano, puedo contar algunas cosas que no he contado. Ahora, termina su periplo de alguna manera en lo físico, pero va a estar aislado con nosotros seguro. Es verdad que los cambios de horario y demás harán difícil que aparezca por aquí, pero yo lo voy a intentar. He intentado todo, pero ha recibido nuestro querido amigo una oferta de esas que dicen irrechazables y uno desea lo mejor para sus colegas. Y más si sus colegas se han dejado la piel, como ha sido el caso de Pablo. Yo lo comentaba hace poco en una estirpe de los libres especial que le dediqué. Y es que, les cuento, volver a ver este vídeo del 20 de febrero, hombre, yo sé que a algunos les reirá mucho, les irrita enormemente, ¿no? Les gustaría que este vídeo nunca hubiera existido. A una parte de la población que mira para otro lado, le gustaría que este vídeo de Pablo del 20 de febrero, es decir, 24 días antes del estado de alarma y unos 18 días antes del 8 de marzo, por ejemplo, donde hubo las concentraciones, los mitins de ciertos partidos políticos, los conciertos, el fútbol. O sea, mucho antes de todo eso, Pablo Fuente no habla como un reloj que da dos veces bien la hora o a toro pasado. Todo el argumentario de no se podía saber lo rompe Pablo Fuente y lo rompe este programa. Es verdad que incluso antes, gente curiosamente como doctor Pertierra, gente como Enrique, gente doctor Gaona, ya estaban en esa línea. ¿Qué aporta Pablo Fuente? Que es un economista, pero es el tipo más obsesivo que yo he conocido en mi vida. Pablo Fuente da igual que le pongas a hablar de aluminio, de los Dogu de Japón, de la telefonía antigua o de la encuadernación de un libro. Va a ser el número uno. Y yo les puedo decir, y ahora que él ya no me escucha, creo, que inmunólogos, virólogos y personas muy importantes le preguntaban cosas a Pablo Fuente. Pablo Fuente es un tipo que en algunos cenáculos, era tal su obsesión, repito, que es su arma, en algunos cenáculos hiper especializados de novedades sobre la vacuna, sobre el virus, sobre, no había ni un solo español, ni uno, y solo estaba Pablo Fuente. Los títulos están muy bien y el conocimiento, pero cuando alguien de verdad quiere saber y se mete miles de horas de estudio y tiene criterio y mente para saber procesar todo eso, se convierte en una fuente, nunca mejor dicho, de información. Pablo Fuente molestaba, tanto molestaba que tuvo muchas amenazas de muerte, ¿no?, él y su familia. ¿Por qué? Por ayudar, es curioso, ¿no?, tiene bemoles la cosa, ¿no?, por intentar ayudar y hacer el bien, amenazas de muerte. Es una historia muy curiosa en la que yo tengo una parte de culpa también. Me doy cuenta enseguida de la destreza de Pablo, que ya estaba con nosotros antes. Pablo, como creen algunos, que le han investido casi de poderes mágicos o de... Pablo, conozco a Pablo Fuente desde el 2004, ¿eh?, pero Pablo se incorporó al equipo un par de temporadas antes y hace muchos temas. Pero la coge con el COVID porque ve que hay gato encerrado, ve que no estamos haciendo ni puñetero caso, ve que en este país nos reímos y se ríe todo el mundo y entonces él empieza a decirme, eso está pasando, eso está pasando. Y él traza un nivel de comunicación que la tecnología lo permite con un montón de expertos del mundo. Bien, por eso el 20 de febrero del 2020, Pablo Fuente es capaz. Este es un fragmento nada más de lo que habéis visto, lo que han visto ustedes, pero es mucho más, evidentemente. Se convierte en viral, tiene millones de descargas y mucha gente hasta el día de hoy le sigue escribiendo y nos sigue escribiendo diciendo, gracias Pablo, me protegí, protegí a mis padres, gracias Pablo. Cuando tú decías que hay que ponerse un pañuelo, lo hicimos, gracias Pablo, cuando dijiste todo lo que iba a pasar. Porque no es para sus contrincantes o de un lado y de otro, que no quieren creer en Pablo Fuente o en su información, no es contar por contar o decir lo que viene, es argumentarlo y dar 12 o 15 pautas concretas que se cumplieron a rajatabla. Eso no es una profecía, eso es bien. Resulta curioso que en este país muchos no solo han sido no destituidos, porque el arte era, y me refiero a muchos, no solo a quienes están pensando, era decir todo y que pasara lo contrario. Esos tienen calles y monumentos y Pablo Fuente no tiene nada, ¿no? Pablo Fuente ha salvado a miles de vidas, que es lo mejor que puede hacer una persona, con su información, sin ser médico ni ser virólogo, pero les aseguro que aprendiendo tanto del virus como el que más. ¿Por qué hay posibilidad de meterte a fondo en eso? Y de compartir con más de 100 especialistas información en tiempo real. Y quedan sorpresas, ¿eh? Que Pablo Fuente sigue, aunque sea muy lejos, tirando del hilo. Porque su personalidad concreta, su cerebro, su estructura. Pablo es un tipo que estuvo 5 años sin poderse mover de una silla de ruedas. Y que le dijeron que nunca volverá a caminar. Pablo Fuente ha ganado varias maratones. Es decir, es un tipo que alguno le dijo superhéroe sin capa. Pues sí, lo creo. Tiene el orgullo de ser su amigo durante este tiempo. Y que sea amigo de ustedes. Y que informe. Pues bien, como digo, qué curioso país somos donde no ha habido ni un solo reconocimiento a alguien que cuando todo el mundo se reía, y cuando todo el mundo decía que había que ir sin mascarilla, y cuando todo el mundo decía que era un golpe, nos ayudó y nos dio una información tan clara, que también tengo que agradecer a esta cadena, que imagino que tuvo sus tribulaciones, y lo sé, porque era increíble decir eso 25 días antes del estado de alarma, que se emitiese, ¿no? Se podía haberlo emitido. Eso era un escándalo, ¿no? Pero bueno, somos los del misterio, y se lo he contado muchas veces. El homenaje a Pablo es volver a poner el documento que le hizo celebre, y le hará celebre de por vida. Porque resulta que esto, queridos amigos, no ha pasado en Italia ni en América. No ha pasado en ningún sitio. No ha habido ningún sitio en el mundo donde alguien un mes antes contase. Las ucis, respiradores, camas, nos van a encerrar. ¿Cuánto nos van a encerrar? ¿Qué comida hay que comprar? Nadie. Qué misterio el de Pablo Fuente. Tan es así, queridos amigos, que muchos pensaron que era alguien de los vídeos secretos. Y no me extraña que lo piensen. ¿Por qué? Porque hay información. Yo he visto los más de 100.000 documentos, 100.000 folios. Sería pasado impreso, ¿no? Que ha documentado, que ha seguido sus conversaciones. con todos. Qué gran historia, qué gran aventura nos ha unido a Pablo Fuente y a mí y a todos ustedes, de verdad. Carmen León. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. iVox Originals para no perderte ningún episodio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.